Saludos amigos del canal, en esta ocasión os traigo un modelo concretamente del pura sangre Ferrari. El histórico motor V12 que fue restaurado en el taller de Diena en Modena en el que Ferrari no dudó en confiar. El resultado no pudo ser mejor que el que fuera el primer motor durante un largo periodo de tiempo que volvería a sonar como antaño, conservando todas sus propiedades. El racer de Ferrari estaba listo para ser votado en honor de los que fueron sus creadores y amantes. Las aguas estaban preparadas para una ocasión tan especial, no en vano iba a ser cortadas por un motor Ferrari de los años 5. Tras las primeras pruebas, el 15 de octubre de 1953, llegó la hora decisiva para este barco de carrera, a tir el récord mundial de velocidad en la categoría de 800. Para ello Castoldi se trasladó al lago Viseo cerca de su hermano y allí alcanzó los 242,708 kilómetros a la hora de velocidad punto, logrando un récord que aún no ha sido superado dentro de su categoría. Todo un éxito para esa lancha Ferrari, la cual aún estaría unos años más en competición. Eso sí, tan solo uno más al Dodi, ya que este sufría en 1954 un duro accidente que ocasionó su retirada. Bueno, un poquito de esta historia que os he contado. Aquí os hablo ahora del modelo. El modelo es un trabajo realizado por Antonio Gallego del Club de Fuenlabrada en Madrid y que nos presenta este trabajo en uno de los encuentros internacionales y nacionales que se celebraron en Castellón en el Grau, en Castellón de la Plana en el Grau. Y aquí en el modelo podemos ver, está construido, el casco está construido en fibra de vidrio y luego forrado con madera de sapén. La parte posterior, la parte de lo que es el capó de motor y todo lo que hay, veis que está reforzado con madera de contrachapado y está hecho con plástico también, con PVC. Y aunque muchas de las partes han sido modeladas y luego trabajadas. La electrónica es una electrónica sencilla, la común en todos estos modelos, pero los detalles son muy resaltables en todos los momentos. El nombre de Nando del Horto, el piloto a escala con todos los pertrechos que lleva y como no, el panel de mando con su volante, en este caso timón, en este caso timón de ruedas y todos los relojes donde podemos apreciar con mucha claridad todo lo que son los relojes de presión de aceite, etc. Aquí podéis ver el interior del casco como es de fibra de PVC y los detalles del capó que cierran ese más famoso motor V12. Esta pieza fue muy discutida entre los modelistas porque antes de botarlo en el agua, pues pretendíamos saber de que iba a navegar a una velocidad, pero debido al plano de agua donde se botó el barco, pues no desarrolla todo en sí, pero en sí el barco tenía un comportamiento en su navegar muy, muy excelente. Aquí podéis ver unas fotos a corta velocidad, cómo se desplaza, el soporte, cómo asienta todo el casco en el agua y los detalles que deja ver del timón, el hor de mando, el cabos, el colector de escape... En fin, un trabajo muy bonito. Un trabajo, como he dicho anteriormente, de su autor es Antonio Gallego del Club Naval de Fuenlabrada. Y sin más, me despido hasta el próximo día. Un abrazo, amigos. Un abrazo, amigos.